No la puedo borrar de mi mente Se ha clavado como maldición Donde quiera me sigue tu sombra No he podido arrancarme su amor Un amor que me hizo tanto daño Me ha causado un amargo dolor A cada paso maldigo su nombre Ese amor que es tan falso y traidor Voy pagando mi amargo castigo He tropezado con un mal amor Ay que suerte tan mal me ha tocado Voy llorando mi amargo dolor Como pude amargarme mi vida Yo vivía feliz sin tu amor Por desgracia cruzó mi camino Mala suerte que a mi me tocó Por desgracia cruzó mi camino Mala suerte que a mi me tocó No la puedo borrar de mi mente Se ha clavado como maldición Donde quiera me sigue tu sombra No he podido arrancarme su amor Un amor que me sigue tu sombra Un amor que me hizo tanto daño Me ha causado un amargo dolor A cada paso maldición A cada paso maldición Yo vivía feliz sin tu sombra Yo vivía feliz sin tu amor Por desgracia cruzó mi camino Mala suerte que a mi me tocó Por desgracia cruzó mi camino Mala suerte que a mi me tocó Mala suerte que a mi me tocó Mala suerte que a mi me tocó Mala suerte que a mi me tocó